Voy a camagar hacia el pueblo, por veras y caminos, me gozaré con mi prieta, en la presencia de Cristo, me gozaré con mi prieta, en la presencia de Cristo. ¡Epa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué dice? Yo le vamos a lavar, yo le vamos a encantar, vamos a glorificar y Él se va a manifestar, porque dice su palabra donde nosotros estén, yo estaré en medio de ellos, oración y escucharé. ¡Aleluya!